¿Cómo migrar la información de un CRM a otro sin perder la información? Un buen CRM tiene que tener actualizaciones para mejorar sus funciones y características. Sin embargo, algunas agencias tienen un crecimiento exponencial, no solamente en clientes, pero en localidades y líneas de seguros que ofrecen, por lo cual un software dedicado o orientado a agencias pequeñas ya no les es funcional. Por esta razón es importante usar un CRM que se adapte a tus necesidades y exigencias. Sin duda el cambiar de CRM es una de las mejores estrategias para optimizar tu labor. Sin embargo puede ser un poco complejo, así que en este video te voy a dar tips de cómo poder migrar esa información de un CRM a otro. Verifica la compatibilidad de los CRMs Una vez que eliges el nuevo CRM o Management System para tu agencia de seguros, debes de comparar sus características con las de tu CRM anterior. El motivo, hay que tener mucho cuidado de que no sean incompatibles, ya que en ese caso el formateo del sistema puede jugarte en contra. Para evitar la desafortunada situación, lo ideal es buscar una empresa que ofrezca un CRM con un sistema de migración amplio y que no genere conflicto con aplicaciones más antiguas o de menor capacidad. Proceso automático El paso más sencillo al momento de analizar cómo migrar un CRM es hacerlo de forma automática con la ayuda de la interfaz anterior. Lo ideal es hacer una limpieza profunda de toda la información innecesaria que ya no es relevante para el proceso de gestión de los clientes con el fin de hacer el traspaso más ligero y rápido. Para hacerlo se requiere de la seguridad de migración que garantice las auditorías de la data. Haga la limpieza y haga las comprobaciones de duplicación. Un profesional de la informática es el indicado para asesorar sobre estos puntos de migración de datos. Tomando en cuenta todos los pasos que hay que seguir para mirar de un CRM a otro tu objetivo debe ser crear una alianza con una compañía que te ofrezca todas las funcionalidades y características que tú necesitas para crecer tu agencia. Actualmente el CRM de Sentry es una de las mejores opciones del mercado ya que proporciona funciones que optimizan el trabajo de los agentes de seguros y satisfacen las exigencias de todos los usuarios. Se trata de un sistema ideado exclusivamente para agencias de seguros donde siempre estamos actualizando, optimizando y buscando características y beneficios que te sirvan a ti como agente de seguros para tener el crecimiento que tú necesitas. Y además somos una plataforma súper amigable y confiable.